Como con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver y a buscar Y te advierto que voy a vengar a mi Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande a llorar otra parte Esta es una fiesta Una fiesta donde el pelú se pone de pie Sin brazos, sin colores Son de seguidante Gloria, la solidaridad Unidos Juan de Lijavier Hermanos del Ben ¡Fortísimo el aplauso! ¡Fortísimo el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!